Son las seis de la mañana y me encuentro enfiestado Es martes y aquí ando Una del sellito rojo y damas a mi lado Que no falte un buen cigarro Ahí me verán, pisteando con la plebada Nunca me ha faltado nada Y nunca me va a faltar Pa' que sepan, yo soy el lugo mentado En corridos mencionados Pa' que vayan y digan Me amanezco bien rodeado de buenos amigos Un grupo que haga ruido Que toque toda la noche al cenar efectivo Mis corridos preferidos 24K Que sean de oro los gallitos De doblar los suspiritos De los mar a la aviona De catelay Para bajar el quesito De whisky to buen traguito Mariscos va a botanía Mariscos va a botanía ¡Gracias!